Se conocieron trabajando en Pampita Online. Es sabido, el programa no llegó a buen puerto. Sin embargo, ellas siguieron trabajando juntas. Exacto, como panelistas de online, que se emite por el canal KZO. Sol Pérez 25 y Angie Balbiani pasaron muchas cosas juntas. Le hicieron frente a las polémicas y a las idas y vueltas del programa que supo conducir Pampita. El resultado. Se hicieron muy amigas. Ahora, online está por terminar. Ellas desean continuar con el programa La Paz San Bárbaro. Lejos de angustiarse demasiado, organizaron un tierno almuerzo con sus otros compañeros. ¿Qué hicieron? Fueron a comer un picada a un bar. Emocionada, Angie compartió una foto junto a Sol y le dedicó un tierno mensaje, la voy a extrañar. También, posteó imágenes de los manjares que degustaron. Punto. Amigas son las amigas. ¡Suscríbete al canal!